La empresa llegó a tener ingresos de 26 mil millones de pesos y hoy tiene de 9 mil, pero no se cayeron sus ingresos por obra del Espíritu Santo. Fueron decisiones que ellos tomaron para que así ocurriera y se le agravaron con las decisiones que el EFETEL tomó para obligar a teléfonos a subsidiar el uso de su red a la competencia. Entonces nosotros decimos, bueno, ya la situación está así, queremos ayudar, pero no queremos que nos carguen la responsabilidad de lo que hoy tiene teléfonos en México y eso nos estuvo enfrascado durante tres años. Lo que propusimos fue una comisión que realmente ponga las cosas claras, es decir, si está así, por qué está así, cuáles son las finanzas, cuál es el impacto, porque hasta eso, aunque aceptáramos la propuesta de la empresa, el impacto sobre sus finanzas es de una centésima de punto del valor de la bolsa de pensiones, o sea, nada. Entonces nosotros queremos que se pongan las cosas en claro, sus finanzas, sus cálculos actuariales, los nuestros, y que la parte de la Secretaría de Trabajo, los integrantes de la Secretaría, a la luz de los datos ciertos, comprobables, diga, bueno, sí tienen impacto, no tienen impacto, las finanzas se pueden mejorar, los ingresos, no afectar a los derechos como y que nos proponga dos o tres opciones, para que sobre una de esas tomemos la decisión y ya no haya margen de otra cosa. Por supuesto, buscando el beneficio para los trabajadores. Claro, respetando el derecho de los trabajadores. Entonces lo que encontramos fue, la manera como lo diseñamos fue integrar una comisión técnica con capacidad para hacer este trabajo. Este es un medio, no es la solución, es un medio para llegar a la solución. Entonces a los compañeros les pareció bien. En un principio, la verdad, no fue fácil porque ellos estaban en otra dinámica, pero después tengo que reconocer que dijeron, bueno, no se oye mal y ya estuvieron de acuerdo. Y los compañeros están muy contentos. La verdad, ya tengo que reconocer que el comportamiento de mis compañeros y las compañeras, la solidaridad que recibimos fue, sí, sí fue un hecho inédito que hubiéramos preferido no llegar a ello, pero siempre es un recurso legal que sirve a los trabajadores y estamos en la mejor disposición de usarlo. ¿Fue esta votación de los 60.000 trabajadores? Bueno, para efectos, sí, los activos y los jubilados se tienen que tomar en dos márgenes diferentes, pero en el nivel de los activos votó el 80% y de ellos el 88% a favor. Y de los activos ha votado como el 30% y también el 90% a favor. ¿En algún momento se afectó el servicio de los usuarios por esta huelga? La verdad es que no. Digamos, obviamente los que tienen que hacer trámites en las oficinas, surgieron algunos daños, creemos que hasta por boicot en Santa Lucía nos dijeron que... Chamizal. Chamizal. Nos dijeron que cortaron cuatro cables y eso no fue casual. Que surgieron alarmas, o sea, inmediatamente no, porque casi todo es automatizado, pero si empieza a haber fallas, se van multiplicando y sí se puede llegar a colapsar el servicio. Por eso fue importante poderlo levantar rápido para que no repercuta en el servicio y que al mismo tiempo haya podido ser encontrada una salida al conflicto. Bueno, lo que yo puedo decir es que mi aprecio, mi reconocimiento, mi felicitación a mis compañeros y a mis compañeras porque se portaron de primera. De primera, la verdad, con una disciplina, pero bueno, sirve mucho la experiencia, ¿no? Nosotros siempre hemos ejercitado procesos y procedimientos democráticos, consultas, voto universal y secreto, acuerdos de asamblea, y eso da mucha fortaleza para la negociación. Se hablan de casi 40 años que no había una huelga en los telefonistas. Sí, no, yo, la verdad, yo, o sea, ya literalmente es una nueva generación la que hoy está. Ya todos los que tuvieron las otras cuatro huelgas ya se jubilaron. Y sí había quien pronosticaba que no estaban a la altura para una situación de esta naturaleza, pero pues ya habíamos hecho varios ejercicios, si me lo permiten, que demostró que las nuevas generaciones y los compañeros que hoy están con esta responsabilidad han cumplido cabalmente. En cuanto a la mesa técnica, perdón, ¿ya quedó instalada o cuándo se instala y cuánto se quiere? Se instala el lunes, en la tarde, a las 18 horas. Tenemos que presentar una propuesta de quiénes se integra en la comisión, de qué objetivos, desde el punto de vista sindical, queremos lograr con esa comisión, que el calendario de actividades y 20 días hábiles para que nos entregue una propuesta y podamos tomar una decisión. ¿A nivel nacional se retiran las banderas? Todos, ya en este momento la asamblea, que es virtual, siempre ratificada por la votación de los compañeros, acordó, me autorizó a firmar el acuerdo, acordó ya levantar la huelga, y en este momento se están retirando todas las banderas de huelga y una comisión está reunida con la empresa para normalizar la relación. Y hay el compromiso de los dos de ya retirar todas las medidas de conflicto que teníamos y ponernos a trabajar para recuperar el tiempo que se perdió por este conflicto. Muchas gracias. Compañero, tengo dos preguntas. La primera es que, bueno, se ha comentado, se han hecho algunos comentarios de que hubo un albazo por este acuerdo que tuvo que para algunos compañeros fue precipitado. ¿Qué mensaje les mandaría? Bueno, pues es un país democrático, una organización democrática. por siquiera puede avanzar lo que quiere es un país libre. Lo que cuenta es los votos. Participó el 82% de los integrantes, el 88% votó a favor y los en contra. Es decir, para ese nivel de participación difícilmente se puede lograr tanto consenso si alguien se siente sorprendido o cree que tiene una información sesgada. No estamos acostumbrados a eso, pero sí hay algunas tendencias que son, pues, no importantes, pero están, que no se presentaron a la hora de la huelga, que lo que estaban planteando es que era una huelga acordada con la empresa y que era más importante ver cómo se distribuían los fondos de resistencia. La realidad es otra. Y la segunda pregunta, ¿qué va a pasar si en estos 20 días de plazo no se llega al acuerdo o no finalmente se logra lo que ha buscado el sindicato? Bueno, yo parto de la idea de que se vaya a haber un acuerdo porque va a haber dos o tres opciones y no va a haber margen para decir que una u otra no se pueda. O sea, va a haber propuestas que nos obligamos a tomar cualquiera de ellas. Pero bueno, si eventualmente alguien se saliera del acuerdo, hay una expresión muy clara que dice que el derecho del sindicato es volver a emplazar y volver a la pelea. Pero yo tengo confianza en que ya no hay salida con esta comisión y está a la vista una solución definitiva. ¿Cómo logró, Francisco, esta solución definitiva cuando argumenta la empresa que ha tenido bajos ingresos, pérdidas y el pasivo laboral es muy alto? Pues sí, ella en el 2004 llegó a tener niveles de ingreso del orden de 26 mil millones de pesos, si no estoy mal. Actualmente tiene ingresos por 9 mil millones. Entonces, uno diría, muy fuerte la caída, ¿no? Y dicho así, frente a esos ingresos que tengamos, que la nómina ocupe el 60% de los ingresos, pues no es sano. Pero uno diría, sí, pues entonces tienes que sacrificarte y ceder tus prestaciones. Pero uno había que preguntarse, bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué se cayeron sus ingresos? Y si uno ve la historia de 2000, se puede ver que fueron decisiones de la empresa. O sea, eso no ocurrió por obra del Espíritu Santo. Y luego se agravó con las decisiones del IFETEL, que puso a teléfonos como cubre de las empresas competidoras. Entonces, pues obviamente una empresa que tiene que sobrevivir con tarifas subsidiadas, pues no es sano. Pero lo que no estamos de acuerdo es que nos quieran cargar ahora nosotros la responsabilidad y con eso afectar nuestros derechos. Bueno, tenemos tres años en esto. Ya se vio que estamos decididos a utilizar todos los recursos que la ley nos permite para defender nuestros derechos. Pero qué bueno que ya encontramos un mecanismo, que es esta comisión técnica que va a trabajar sobre datos reales, números reales, y ver si sí o no, para lograr que la viabilidad de la empresa se mantenga como, respetando los derechos de los trabajadores y dando oportunidad a que la empresa pueda salir adelante. Nosotros estamos en la mejor disposición. Más que quejarnos, buscar encontrar la solución. ¿No es más de lo mismo? Pues no, no, porque ya no depende de la, porque la empresa se había montado en una propuesta y no había manera de sacarla de ahí. Aquí ya no va a depender de lo que ella diga, va a depender de esta comisión y es un paso. Bueno, en tres años no habíamos encontrado una salida como esta. Digamos que los telefonistas mostraron su músculo ante Carlos Slim. Bueno, yo, si me permites, lo pondría en términos de que los telefonistas mostraron su capacidad para defender sus derechos. ¿Sí? ¿Quiénes conforman la comisión? No, todavía no está. Hasta el lunes no voy a dar a conocer. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Felicidades. Felicidades.